¿Qué es la economía de la economía? Para que no puedan suceder nunca, a veces suceden. Y visto retrospectivamente, creo que hay que destacar la perspicacia de un pequeño grupo de personas las que han diseñado este blitzkrieg político. España debe estar más alerta ante una Unión Europea que lo ha fiado absolutamente todo a la política monetaria, que ha abandonado absolutamente el impulso reformista y que cada vez está más lejos de la influencia global en cuestiones absolutamente críticas. Los datos macroeconómicos están sufriendo una ralentización o se está enfriando el crecimiento en Europa. Habrá que estar muy pendiente de esa ralentización de los indicadores en Europa. Y sobre todo los indicadores adelantados en España que apuntan a un menor crecimiento, tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios. No dejarlo atrás y estar muy pendientes porque es lo que nos puede perjudicar. Yo veo que no va a dar tiempo a destrozar nada. Lo que pasa es que estamos metidos en un bucle en el que no terminamos de afrontar esas otras cosas que a mí me interesan, que son la inteligencia artificial, el tema de la descarbonización que es un proceso tal, pero a mí lo que me interesa es cómo ganar dinero con la descarbonización. Aquí lo que importa es dónde nos situamos en la integración de las cadenas de valor para conseguir recursos y ganar dinero. El crédito ha estado por los suelos, pero la alegría dura poco en casa del pobre. Y hoy, hemos conocido más bien ayer las palabras de Draghi, donde ya se van a cortar las medidas de estímulo que viene a ser la compra de deuda. Y esto que anticipa, anticipa una subida de tipos de interés. Esto es muy importante para las empresas y tiene una parte buena y una parte mala. Creo que los tuits son muy importantes. Creo que los mensajes breves que lanzamos en este mercado actualmente tienen muchísima relevancia. La prueba está en foros como este, el de Tuecos. Pero creo que también, si hay algo importante para el periodismo de hoy, es que le demos contexto a las cosas.